Hace como un año, casi diez meses Hay algo que pasa que me acontecé Hay una presencia que se aparece En varios conciertos lo he visto a veces Cazado yo ya de este calvario Voy a emborracharme afuera del baño Y ya estando en el roce casi a las doce Se me acerca un tipo llegando al troce Buena penjita, ¿qué pasa perro? ¿Cuál es mi socio? ¿Quién es mi ñero? ¿Cómo está bien? ¿No se acuerda de mí? Si somos socios, he marchado por ahí ¿Pero cuánto y dónde está confundido? Porque jamás en la vida lo he conocido Mejor nos pillamos, luego yo me despido Hoy que no me jodan voy ofendido Ya verás, por lo que te voy a ofrecer Caerás, porque en el infierno te quiere Satanás Por ser hijueputa con los tuyos Ya verás, sufrirás Ya verás, por lo que te voy a ofrecer Caerás, porque en el infierno te quiere Satanás Por ser hijueputa con los tuyos Ya verás, sufrirás Hija, sí, mi socio dice que a mí no me conoce Tu mamá es Rocío, su primer nombre es José No más anoche armando el coche de bazooka Ando por cuatro bichas, niga puso tres lucas Su rato en tristeza y entre las paredes O rodeado de muchos, pero hablar con nadie puede Solo se queda y eso le mortifica Las mujeres que traigo siempre todas las fornicas ¿Acaso usted quién es? ¿Por qué sabe esas cosas? Me hice algunas peores, algunas horrorosas Estuvimos calentos aterrando esos secretos Yo soy quien le atormenta Yo soy ese sujeto Ya verás, por lo que te voy a ofrecer Caerás, porque en el infierno te quiere Satanás Por ser hijueputa con los tuyos Ya verás, sufrirás Ya verás, por lo que te voy a ofrecer Caerás, porque en el infierno te quiere Satanás Por ser hijueputa con los tuyos Ya verás, sufrirás Y ahora que viene y al fin se presenta Dígame qué quiere y por qué me atormenta Yo soy la forma pura de todas las frustraciones Me invocaba con odio en muchas de sus canciones Yo soy su rabia, también su mierda Vengo por su alma, pero no es lo que usted piensa ¿Y de qué sirve yo darle mi alma? ¿Cómo me ayuda a cargar esta enalma? El desespero no más incrementa Dígame qué ofrece y le digo que está en venta José, escúcheme José, su madre estará bien Sanará sus dolores, le daré fama también Lo único que yo quiero es que muestre lo que no ven Hablé desde el dinero y vomitar al el placer Y si digo que sí, puedes firmar aquí Y si digo que no, te quedarás así Solo sin pareja infeliz Buscando color rosa en un panorama gris Pero lo siento ha llegado mi momento Porque a partir de hoy se acaba mi sufrimiento Esto es el centro Una canción de rap conciencia Esa canción de rap conciencia